¿Cuál es el sentido de mi vida? Es lo que motivó el título de Decisiones Trascendentes. Hoy, quien maneja los conocimientos quiere ser el salvador del mundo, pero también quien maneja la economía o la política. Pero también a veces podemos nosotros abusar de la religión y ser nosotros los que salvan al pueblo, a la gente, y no Dios. Es decir, convertir a nosotros mismos en Dios es la tentación de siempre, pero nuestro único Salvador es Jesucristo. La vida está hecha de decisiones a veces muy pequeñas y que influyen en la trascendencia. Por ejemplo, perdonar a alguien o no perdonar. Si yo decido perdonar a alguien, mi vida cambia. Lo mismo, si yo decido servir a los demás y no servirme de ellos, la vida se transforma. Y eso en el matrimonio, y eso en el trabajo, y eso en la vida consagrada. Es decir, las decisiones fundamentales son amar o no amar, servir o no servir, ayudar o no ayudar a los demás. Somos imagen y semejanza de Dios, pero Dios es amor. Entonces, seremos más personas, más hombres y más mujeres, en la medida que decidimos amar. Y amar es una decisión. Amar no es un gusto. Amar es una decisión trascendente. Cuando alguien decide amar, tolera, perdona, soporta, sobrelleva, sirve, ayuda a los demás, se desgasta, comparte, convive su tiempo y sus cosas. Y la decisión que va a configurar su vida, qué hacer, estudiar o no estudiar una cosa u otra, trabajar en una parte o en otra, casarse o no casarse, ser sacerdote o religiosa, o misionero o no misionero, o ser catequista, o dedicarse a la vida alegre, o incluso aliarse con bandas de todo tipo, desde narcotraficantes a lo demás. La vida está hecha de decisiones. Y en la juventud se toman decisiones muy importantes, pero toda la vida es hecha de decisiones. Si unos muchachos son sencillos y humildes para preguntar a sus papás, papá, ¿qué hago? ¿Me pasa esto? La vida sería distinta. Alguien, si por ejemplo, está yendo mal en su matrimonio, tiene que tomar la decisión de decir, ¿qué debo enderezar yo? No tanto que cambie a mi esposo, a mi esposo, a mis hijos, a la familia. ¿Qué debo cambiar yo? ¿Qué actitud debo asumir? Se requiere mucha humildad para decir, yo no sé todo, yo no puedo todo. Hay alguien que lo sabe todo y lo puede todo, que es Dios. Humildad para saber captar la necesidad de Dios. Cuando uno es humilde, siente la necesidad de Dios, y de Dios, y de alguien que me lleve a Dios. La iglesia es una mediación para llegar a Dios. La iglesia no es la salvadora, es la que te lleva al salvador. Pero tenemos que ser humildes y sencillos también en la iglesia para nosotros no ser los salvadores, sino llevar a aquel que es el salvador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!